Si esa producción de cerdo, de pollos, de huevos, de leche, de arroz, de carne de fresco, no se tuviera. Nosotros hemos podido crear en la República Dominicana un clima de estabilidad macroeconómica que ya tiene más de 15 años. Estamos viviendo un clima de estabilidad y de crecimiento económico. Fruto del cual hay una gran estabilidad también en el sistema de precios. Y eso da mucha certeza para producir y para hacer negocios. La República Dominicana en este momento está viviendo el modelo económico ideal. Crecimiento con estabilidad de precios. Porque usted puede tener crecimiento de la economía, pero con crecimiento de la inflación. O puede tener estabilidad de precios y recesión, un crecimiento. Pero combinar crecimiento y estabilidad de precios a la vez es el modelo ideal para cualquier economía del mundo. Y la República Dominicana está viviendo ya un periodo largo de estabilidad macroeconómica en términos de la estabilidad de los precios en el mercado y en términos del crecimiento económico. Somos probablemente uno de los países que menos devalúa su moneda. La devaluación de la moneda se produce por el crecimiento vegetativo de la economía. Que todos los años va perdiendo cierto valor. Y por eso hemos llegado a donde estamos. Pero una depreciación de la moneda que no la siente el público en general. No la siente. Pero eso ha sido posible porque esta economía ha podido generar las divisas que se requieren para sostener esa estabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!